Hola muchachos, vamos a ver unidades de medición dentro de la materia de fundamentos de física. Primero comenzaremos con las unidades básicas del sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal aplica prácticamente en todo el mundo. Las excepciones nada más son Estados Unidos y el Reino Unido o Gran Bretaña, sistema internacional, en este caso de medida. Y vamos a ver cuáles son las unidades básicas. La L es de longitud y generalmente utilizamos nosotros aquí en México el medio. Y luego para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo. A veces lo escribimos como S, a veces C. Y luego hay otras unidades aunque las más importantes son estas. Hay unas que son para electricidad, energía eléctrica, en unas unidades que se llaman amperes. Amperes, la temperatura, grados Kelvin, intensidad luminosa, una palabrita que de pronto la utilizaban los cubanos. Candela, se refiere a lo de la intensidad luminosa. Y la cantidad de sustancia que se utiliza mucho en química, con el concepto de mol, molaridad. Entonces son esas siete unidades básicas los que vamos a mencionar. Pero vamos a hacer énfasis en estas tres. A veces. A estas unidades es metro, kilogramo. Y el segundo la mencionamos así como el sistema MKS. ¿A qué se refiere? Longitud, masa y tiempo. Tres dimensiones muy importantes. Y de pronto en algunos ámbitos donde las cantidades son más pequeñas, en vez de metro, se utiliza centímetro, que es un múltiplo. En este caso la centésima parte. Kilogramo, utilizan la milésima parte, el gramo y el segundo. Entonces hay veces que lo manejan así. Sistema CGS. Si hablamos de CGS, dice que vamos a hablar a unidades, centímetros, de gramos, cantidades pequeñas. Y este MKS es para cuando son metros, kilogramos, etc. Bueno, esas son unidades básicas del sistema métrico decimal. Y sabemos que existe otro sistema. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro sistema es el sistema inglés. Aclaro que el sistema métrico decimal es muy fácil, porque son múltiplos siempre de unidad central que se llama metro. Más fácil, por las conversiones, muchas cuestiones están diseñadas para eso. El sistema inglés está un poquito más confuso y de alguna manera a muchos estudiosos les provoca al principio, al menos, cierta confusión. Cabe aclarar que el sistema inglés está con tendencias a desaparecer. Porque se requiere, igual que en todas las áreas de química, de donde sea, de las, por ejemplo, convenciones de ISO 9000, ISO 14000, se trata de hacer todo a nivel mundial igual. Y los que se habían resistido serán los americanos, los ingleses, esperamos que pronto nos sujetemos todo al sistema internacional. Bueno, miren, voy a hablarles un poquito, el sistema inglés lo voy a dejar así a la parte, nada más voy a pedirles, en este caso, en caso del metro, ellos utilizan el PIB. Para la masa, una unidad que se llama slug y tiempo. Bueno, el tiempo más leña sería el segundo. Lo voy a poner así. Crean que de alguna manera todo eso crea confusiones, aunque ahorita vamos a hacer lo posible por ver que en realidad no es tan difícil. Miren, en el caso del metro, ¿qué pasaría si alguien sacara, por ejemplo, la décima parte? Lo voy a expresar en cantidades así, 10 a la menos 1, que es como si fuera punto 1 metros. Si habláramos de así, hablaríamos de la décima parte y diríamos decímetro. Si fuera 10 a la menos 2, o la centésima parte, serían centímetro. Lo voy a poner mejor así, centímetro, decímetro. En caso de 10 a la menos 3, la milésima parte, milímetro. Y hay otras cantidades todavía más pequeñas. Por ejemplo, si yo buscara la millonésima parte de un metro, sería micro, que de pronto lo representa con esta letra. Una mica. ¿Sí? Y si fuera, por ejemplo, 10 a la menos 9, del 9 viene la palabra nano. Nano, ¿sí? Serían nanómetros. Nano, le voy a poner aquí, copiado. Nano. Micro. Y hay otras como 10 a la menos 10, que es un apellido americano. Armstrong. Y 10 a la menos 12. Pico, que si habláramos de picómetros, son cantidades exageradamente pequeñas. Ahorita la tecnología está en estos niveles, nanotecnología. Al menos lo que se hace, lo que es más conocido. No lo dudo y haya otras más avanzadas. Entonces, fíjense, son múltiplos todos del metro. Y la mayoría estamos familiarizados con ellos. Nos hablan de milímetros, nos hablan de centímetros, sabemos. Las micras, por ejemplo, cuando utilizan el vernier o otros instrumentos más sofisticados o más especializados. Ahorita que se habla de la nanotecnología, etc. ¿Sí? Bueno, y también hacia la derecha. Si hablamos, en este caso, 10 a la menos 3. Perdón, a la más 3. 10 a la 3. Yo hablaría de miles de metros, mil metros, por ejemplo. Yo utilizaría el kilómetro. Aunque, bueno, metro lo dejaría así nada más, kilo. Y luego 10 a la 6. Hablaríamos como de millones. Son unidades que se utilizan en las computadoras, por ejemplo. Gigas, megas, teras. ¿Sí? Cuando hablamos de terabytes, cuando hablamos de megabytes, cuando hablamos de gigabytes o de kilobytes. En el caso de las computadoras. Pero aquí vamos a enfocar todo en el metro. Entonces, vean que son múltiplos. Eso facilita un poquito más las cosas. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las unidades derivadas. Las derivadas, quiere decir, que se obtienen a partir de las unidades básicas. Hay alguna, por ejemplo, que se llama área. Si yo quiero saber el área de este pizarrón, bastaría con ver cuál es, por ejemplo, la longitud, bueno, cuál es la altura. La longitud de la altura y la longitud de la base y la multiplicaría. Entonces, la fórmula, así de forma general, sería la unidad de longitud al cuadrado. ¿Sí? Y una de las unidades pudiera ser, por ejemplo, metros cuadrados. ¿Por qué? Sabiendo que hay también múltiplos, si hablara de los centímetros, por ejemplo, que es la centésima parte, hablaría de centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Entonces, ese sería uno, el área. Para calcular el volumen, el volumen se dice que es el espacio que ocupa un objeto. Nosotros mismos tenemos un volumen, lo que es nuestra masa corporal. Y las unidades serían las de longitud al cubo. Y hablaríamos de metros cúbicos. Algunos conceptos o algunas cuestiones que utilizan los metros cúbicos son, por ejemplo, el volumen de agua. Si habláramos de cuánta agua hay en una presa, cuánta agua hay en una alberca. Incluso aquí, en una habitación, cuántos metros cúbicos de oxígeno pudiera haber en un determinado momento. Otra, densidad. Aquí, en el caso de la densidad, generalmente la representamos así. Un símbolo, una letra que se llama Rho, y es igual a la masa dividida entre el volumen. Si de la masa es el kilogramo y el volumen, aquí yo tengo arriba, metro cúbico, entonces esas serían las unidades. Entonces, ¿cómo se tienen las unidades derivadas? elevando al cuadrado, dividiéndolas, multiplicándolas, etc. ¿Sale? Así, o en el sistema CGS que aquí lo tengo, sería gramos, en vez de kilogramos, gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué centímetro cúbico de pronto, en cuestiones, así de las clínicas, en los laboratorios, los hospitales, lo ponen así, cc? Bueno, otra. La velocidad. La velocidad, por ejemplo, de un auto o de un objeto que se mueve, es que tanta distancia recorre en unidad de tiempo. Entonces, la fórmula va a ser así. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Y si la distancia se mide en metro, y el tiempo en horas, segundos, etc., pudiera ser así. Bueno, le voy a poner metros, como es un unidad muy pequeño, le voy a poner en segundo. Metros sobre segundo. Pero también pudiera ser kilómetros por hora. ¿Sale? Aclaro que nosotros estamos muy relacionados con el sistema internacional, porque vivimos dentro de ese ámbito. También los americanos dirían, no, pues es más fácil de tener nosotros. Pero es cuestión de valorarlo con más calma. Otro que se llama, otro concepto que se llama aceleración. Si un objeto va recorriendo una cierta carretera, y cambia de velocidad, se dice que acelera. Entonces, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, la fórmula sería así. La fórmula de la velocidad, ya me dijeron ahorita ustedes, bueno, más si yo lo dije, metros sobre segundo, y de vuelta a segundo, provocaría que quede metros sobre segundo al cuadrado. Miren, hay veces que utilizamos metros sobre segundo, si hablamos, por ejemplo, de la velocidad de una bala, de un objeto, si es más pequeño. Si hablamos de carros, aviones, barcos, etc., pues ya se utilizan kilómetros por hora, unidades más grandes. Y de ahí que existan las dos convenciones, o múltiplos de una de otra. Bueno, vamos a hablar de otra unidad que vendría siendo la fuerza. La fuerza, si alguien se acuerda, ¿cuáles son las leyes de Newton? Alguien diría, bueno, hay varias, pero hay una que menciona que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Y la masa, yo sé que sus unidades son kilogramos, la aceleración, acá la acabo de escribir, metro sobre segundo al cuadrado. Toda esa combinación de kilogramos, metros sobre segundo, se le llama Newton, en honor a Isaac Newton, las unidades de fuerza. Vamos con presión. En algunos temas, donde se involucra la presión, por ejemplo, en cuestión de hidráulica, observamos de la presión del agua, cosas así, se utiliza una unidad que se llama pascales. Y las unidades son Newton sobre metro cuadrado. De aquí, ustedes pueden decir, ¿cuál será la fórmula? ¿Cuál será la fórmula de la presión? Voy a escribir así con una P, y vean que la N son unidades de fuerza, y metros cuadrados, acá lo tenemos, unidad de área. Entonces la presión es fuerza entre área. ¿Sale? Chequen que las unidades, de alguna manera, es lo que nos da la lógica de lo que estamos hablando. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, de horas, minutos, doble, ustedes dicen, ah, está hablando de tiempo. Si hablo de kilómetros, dicen, ah, está hablando de una distancia. Si hablan de litros, alguien puede decir, está hablando de volúmenes, etc. ¿Vale? Bueno, ahorita que dije litros, voy a agregar esto. Miren, se dice que un decímetro cúbico de agua a 4 grados centígrados, agua destilada a 4 grados centígrados, ocupa exactamente un litro. Entonces, hay relación entre el volumen del agua y volumen de espacio. Si hicieran una cajita que midiera un centímetro de largo, un centímetro de ancho, así, un cuadro, una cuadrilla, y luego un cuadro de un centímetro de alto, un cubito, de un decímetro, perdón, y se llenaría con un litro. Bueno, hay tres conceptos muy interrelacionados. Son el trabajo que lo vamos a representar con la W por la cuestión del inglés que viene en la mayoría de los libros de física son traducciones de Estados Unidos. Work, trabajo, energía, con una I, y calor. Esos tres conceptos van a ir muy relacionados con una unidad que se llama así, Jume. Yo considero que está mal, a veces lo traducen como Jules, en realidad son Jules, y las unidades corresponden en este caso a fuerza, una es Newton, o por metro. Miren, si alguien se pregunta ¿cuál es la fórmula del trabajo? Vamos a manejar que es igual a fuerza por distancia, ¿sí? O con el, la letra más usada, fuerza por distancia. Y manejábamos que en el caso de la unidad de la fuerza que yo tengo es el Newton y la distancia en metro. Vean, que las unidades corresponden a este, Newton por metro. Van muy interrelacionadas trabajo, energía y calor porque en realidad son cosas que generan movimiento por acción de una fuerza. La energía se dice que es la capacidad para producir trabajo y el calor, si lo vemos relacionado con un tema que es la termodinámica, pudiéramos manejar también que si habláramos por decir algo de un cilindro provisto de un émbolo y hay una cierta presión como en el caso de una, como en el caso de una jeringa, si aplicáramos una fuerza, va a provocar que el émbolo se mueva y va a producir trabajo, voy a suponer que esta va a ser unas jeringuitas y rápidas, ¿sí? Aquí diría el líquido, aquí ejerce la presión o la fuerza y por acá saldría el líquido. Entonces, todo va relacionado, ¿sí? O si habláramos del gas, cuando el gas se expande o se comprime, también genera que los émbolos se muevan como en el caso de los dispositivos que se utilizan en los carros o las máquinas de vapor. Bueno, otro aspecto va a ser la potencia. Si alguien se pregunta ¿qué es la potencia? A veces se dice que hablamos de cuál es el trabajo que se genera, potencia igual al trabajo por unidad de tiempo. Y las unidades y las unidades de trabajo son los joules sobre segundo. Aunque en algunas cuestiones más relacionadas con acústica o con el sonido se puede hablar del número de ciclos o de potencia que se forman por unidad de tiempo y hablamos de otras que se llaman otras unidades en el caso del sonido. la frecuencia también relacionada con esto que voy a poner acá arriba bueno aquí frecuencia que se utiliza en movimiento ondulatorio movimiento armónico simple o ese rollo y las unidades que se utilizan son unas especiales que se llaman hertz y nos puede indicar por ejemplo el número de ciclos número de vueltas que da por ejemplo un motor por unidad de tiempo en el caso de un trampolí o en el caso de los sismógrafos el número de vibraciones que hay por unidad de tiempo y por último voy a hablar un poquito sobre las unidades que utilizan para la cantidad de electricidad que pudiera circular en este caso por un cable y las unidades que se utilizan son los volts temas que luego se ven en electricidad en magnetismo y va relacionado en este caso con la energía eléctrica amperes acá los volts etc miren estoy checando aquí tengo cambiados estos dos valores en realidad cuando hablamos de millones aquí son megas y cuando son miles de millones los gigas generalmente las computadoras sabemos que un giga si es más grande que en este caso mil veces más grande que el medio y el tera pues ahorita es muy famoso por modelos más recientes de computadoras personales criándolas metan enteras bueno por lo pronto estamos hablando de las unidades básicas longitud masa y tiempo y luego ya si hablamos de que se elevan al cuadrado que se dividen entre ellas etc se obtienen otras unidades que se llaman derivadas estamos hablando del sistema internacional para nosotros y para relacionarlo con el sistema inglés ahorita vamos vamos a ver las equivalencias entre un sistema y otro y hacer problemas de conversión de unidades a continuación vamos a ver equivalencias entre escalas de temperatura miren en el caso de la medición de la temperatura la medición se hizo así se chicó por ejemplo a qué temperatura el agua se congela punto de fusión cero grados centígrados a qué temperatura el agua hierve cien grados centígrados esto para la equivalencia en grados el nombre lo dice fíjense si son cien las divisiones que se les dio se llaman grados centígrados centígrados es de cien grados cien grados aunque quien hizo esta escala quien la ideó es un científico llamado así celsius entonces también de pronto le vamos a llamar grados celsius o grados centígrados los dos coinciden pues que es una letra c y esta ruedita va a ser de grados grados centígrados otra persona se le ocurrió algo muy parecido de antes era más difícil plagiar las ideas de este rollo sin embargo hay hechos históricos en los cuales de forma casi simultánea se dieron estudios en diferentes países quien le copió a quien luego lo sabemos por ejemplo aquí les dije la de la tabla química de los elementos hubo quienes tomaron las ideas que tomó Mendeleev 1903 muy parecido nada más que los méritos obviamente después de hacer una investigación no saben a quien atribuirse él hizo esto la escala a la cual el agua se congela lo manejo en 32 grados y se le llama grados Fahrenheit que son los que utilizan en Estados Unidos e Inglaterra y esta en el sistema internacional y para acá la temperatura a la cual hierra el agua 212 grados Fahrenheit chequenle que mientras aquí hay una variación dijimos de 100 grados si del 0 al 100 en esta hay una variación de 180 de 212 a menos 32 si yo les pregunto cuantas veces es más grande la escala de Fahrenheit que la de los grados centígrados les explicaré cuantas veces es más grande el 180 que el 100 o que relación hay entre ellos bastaría simplemente con dividirlos y yo me fijo que el 180 es 1.8 veces más grande que el 100 hay veces que tenemos mayor familiaridad con cálculos como esta si fuera aquí 200 y 100 diríamos que lo doble si fuera 300 y 100 lo triple etc y así es 1.8 veces o bien si alguien lo simplificara voy a poner aquí simplificado si le sacáramos décima quedaría nada más 18 entre 10 y luego si le sacáramos mitad 9 y mitad 5 hay veces que en las escalas también se utiliza en vez de 1.8 9 quintos que es su equivalente pero de forma fraccionaria o quebrada van a ver luego en matemáticas que los números fraccionarios son más precisos más exactos que los decimales bueno vamos a ver pues esta relación fíjense yo quiero saber el equivalente de 0 grados centígrados en la escala de Farc ya lo tengo aquí lo estoy visualizando que es 32 pero lo necesitamos sacar por fórmula si queremos ver la equivalencia entre las escalas me voy a guiar en este punto y en este punto si quisiéramos saber vean que a 100 grados corresponde a 212 pero lo vamos a hacer por fórmula y quiero determinar cuantos grados Fahrenheit son los 100 centígrados voy a poner va a ser igual al 100 luego veo que la en este caso la relación o el número de veces que es más grande una que otra es 1.8 si yo multiplicara 100 por 1.8 vería que me va a dar 180 ¿si? pero veo que aquí no es 180 son 212 entonces habría una diferencia todavía de 32 y le voy a sumar esos 32 noten que de esa manera el 100 por el 1.8 me daría 180 más el 32 212 esos serían los grados Fahrenheit equivalentes a 100 grados ¿si? que lo estoy viendo en el dibujito entonces con fórmula va a quedar así miren los grados Fahrenheit van a ser igual a los grados centígrados multiplicados por 1.8 más 32 voy a calarlo con otra cantidad bueno así ya vimos que sí la 212 voy a calar acá en el 0 ¿qué pasaría si los grados centígrados que voy a achicar su equivalente fuera 0? 0 por 1.8 más 32 todo el número multiplicado por 0 me da 0 entonces este término se haría 0 y nada más me quedaría 32 yo veo que mi fórmula es correcta porque a los 100 grados si me da el 212 al 0 grados si me da el 32 entonces estas dos estas formulitas son fórmulas que voy a utilizar acá en la conversión de unidades en las fórmulas voy a escribir los grados Fahrenheit van a ser igual a los grados centígrados multiplicados por 1.8 y luego hay que sumarle 32 así o bien de esta manera el 1.8 dijimos que también equivale a 9 quintos también lo puedo escribir así 9 quintos que multiplica a los grados centígrados y luego sumarle el 32 que sería una primera fórmula las otras se obtienen de despejar voy a obtener voy a buscar transformar ahora grados centígrados a grados Fahrenheit miren que pasaría si de aquí quiero despejar grados centígrados el 32 que está sumando pasaría para acá restándose entonces va a ser los grados Fahrenheit menos el 32 y este 1.8 que está multiplicando a los grados centígrados lo pasaría para acá esto lo pasaría para acá pero dividiendo y me quedaría entre 1.8 y se obtienen los valores que ando buscando ¿si? voy a ponerlo aquí la fórmula que me permite transformar grados Fahrenheit en grados centígrados y poniéndole en vez de en vez de 1.8 el 9 quintos donde cuenta que queda así me voy a poner en esta parte grados Fahrenheit menos 32 entre 9 quintos si aplicáramos aquí el coeficiente es 1 si aplicáramos la ley de la tortilla o del taco es de multiplicar extremos por extremos y medios por medios me quedaría el número 5 aquí arribita y luego el 9 y luego ya grados Fahrenheit menos 32 entonces son dos fórmulas equivalentes ¿si? la otra sería escribirlo así igual a 5 novenos que multiplica a los grados Fahrenheit menos 32 estas dos formulitas las vamos a utilizar para transformar las unidades hay veces que por ejemplo en las noticias sobre todo los canales que son de Estados Unidos y nos dicen cosas como esta por ejemplo que agarraron algunos indocumentados los rescataron y que la temperatura era de 100 grados alguien diría ay 100 grados como creyendo que esa es la temperatura a la cual hierve el agua pero ellos en realidad están hablando de 100 grados Fahrenheit y habría que ver cuántos si son 100 grados Fahrenheit cuántos grados centígrados sería su equivalente de todo modo es una temperatura alta pero no 100 como de pronto se nos viene a la mente creyendo que son centígrados y miren hay otra escala otro valor que le llamamos en este caso nosotros los grados Kelvin se obtiene nada más si a los grados centígrados le sumamos 273 hay veces que le ponen todavía una partes decimales con 273 es más que suficiente si estas dos las utilizamos se utilizan aquí en el sistema internacional nosotros estamos más familiarizados con los centígrados nada más le suman 273 y ya les da los grados Kelvin y hay otra que es también utilizada también a nivel de laboratorio le llamamos grados ranking los grados ranking nada más a los grados parque le suman 460 y ya nos quedan otros grados que sean grados ranking si estas dos son para el sistema internacional y las otras dos para el sistema inglés entonces vean que tenemos cuatro formulitas que nos van a servir para hacer equivalencias respecto a las temperaturas más estos datos que los podemos consultar ya así nada más en la tabla en buscar grabarnos miren hay algunos por ejemplo a veces la venden la leche en un galón habría que estar conscientes que son como tres litros y tres cuartos la milla a veces oímos en las películas también que nos dan las cantidades y número de millas es poquito más de kilómetro y medio 1.61 kilómetros un pie 30-48 grabense que algunas unidades por ejemplo alguien dice un pie en realidad es como si habláramos de un pie humano generalmente un pie en promedio un pie de un adulto son .30-48 metros o 30 centímetros 30.48 centímetros si es lo que mide aproximadamente un pie en promedio porque si hay gente que varía un poquito en el caso de la conversión inversa de metros a pies un metro son aproximadamente tres pies también en las películas a veces dicen que un avión y que va a por ejemplo tres mil no a diez mil pies y le dicen a diez mil pies si de pronto no nos damos la idea pero vemos que en realidad son hablamos como de tres kilómetros tres puntos tres kilómetros aproximadamente una pulgada también hablamos en realidad del pulgar nada más que es aquí de donde está el pliegue de aquí a acá son como dos centímetros y medio tendrían siendo dos puntos cincuenta y cuatro centímetros y ya estas conversiones de un metro cuantas pulgadas son un metro cuantas yardas son las yardas las vemos en los juegos de fútbol americano poquito más de un metro vamos a hacer ahora ejercicios para que se nos grave esto vamos a ver si tenemos cincuenta kilómetros por hora vamos a transformarlas a metros por segundo luego vamos a hacer otro convertir trescientos galones a litros y voy a utilizar otra a centímetros cúbicos para esto vamos a utilizar un concepto que se llama factor de equivalencia si hablamos de factor factor es una cantidad que se está multiplicando bien voy a escribir esto cincuenta kilómetros por hora voy a poner un factor de conversión aquí le voy a poner el nombre factor de conversión sabemos en matemáticas que ustedes cuando multiplican un número por el uno se obtiene el equivalente y nos vamos a guiar en ese principio el factor de conversión siempre va así como una división entre los números y voy a poner cantidades de esta tablita en caso de que esté y si no las consultamos fíjense quiero convertir kilómetro a metro voy a poner fíjense los kilómetros aquí están arriba voy a poner otros aquí abajo para que se eliminen estos kilómetros de abajo con estos kilómetros de arriba un kilómetro y arriba su equivalente en este caso en este caso en una unidad que yo necesite yo sé que un kilómetro son mil metros si pongo una cantidad que es igual arriba y abajo esto es como si fuera el número uno si un kilómetro son mil metros entonces no me va a afectar matemáticamente lo único que va a hacer es que las unidades kilómetros y kilómetros los va a eliminar ahorita por lo pronto me quedarían metros arriba y horas yo quiero llegar a metros sobre segundo pongo un segundo factor de equivalencia ahora quiero eliminar esta hora que está abajo pongo una aquí arribita una hora y quiero llegar a los segundos una hora son 60 minutos y un minuto 60 segundos entonces una hora son 3600 segundos vean que aquí la hora y la hora las puedo eliminar y ya nada más me van a quedar metros sobre segundo que son las unidades que necesito nada más con la ayuda de una calculadora vamos a hacer las operaciones triplicar 50 por mil y por uno pues me va a quedar 50 mil 50 mil y abajo sería uno por 3600 3600 entonces entre 3600 y nos da 13.88 13.88 metros sobre segundo si nos dijeron por ejemplo que alguien hizo un disparo de un proyectil y que iba a 50 kilómetros por hora también lo podemos ver de que había recorrido 13.88 metros cada segundo sería su equivalente entonces el factor clave es sacar estos factores de conversión a veces se utiliza uno a veces varios entonces lo que necesitamos saber es el concepto de factor de conversión y las equivalencias voy a hacer el ejercicio número 2 ahora vamos a transformar 300 galones a litros voy a poner un factor de conversión el galón que está arriba tengo que poner abajo otro para que se elimine pero voy a poner en vez de un galón una unidad que necesite en este caso los litros del galón son 3.786 litros litros a veces podemos poner todo completo o así LTS litros galones gal entonces por lo pronto si multiplico yo 300 por 3.784 voy a obtener lo que ando buscando me daría cuenta que 300 galones son 1135 punto 2 litros ese sería como un primer apartado primero de galones a litros ahora para hacer la conversión a centímetros cúbicos voy a hacer esto 1135 punto 2 litros habría que hacer énfasis en que nosotros en el sistema internacional el punto decimal es así tal cual un puntito y la comida que la utilizan de pronto los españoles o los europeos como si fuera el punto decimal que llaman ellos punto inglés en realidad para nosotros lo utilizamos por ejemplo ahorita para denotar miles 1135 punto 2 litros voy a ver un factor de equivalencia que me permita transformar el resultado a centímetros cúbicos y voy a hacer un litro lo voy a necesitar aquí abajo si habláramos de centímetros cúbicos sería en este caso un litro son 100 centímetros cúbicos cúbicos acordándonos que un mililitro es aproximadamente un centímetro cúbico entonces aquí tendría que ser mil un centímetro cúbico si un mililitro sería como un centímetro cúbico un litro como mil centímetros cúbicos si entonces si ustedes multiplican esta cantidad por mil en realidad va a provocar nada más que quede así en vez del punto decimal lo voy a poner ya como un millón ciento treinta y cinco mil doscientos centímetros cúbicos bueno al hacer las operaciones al multiplicar esta cantidad por mil el punto decimal se tendría que mover tres espacios hacia la derecha y en vez de ser punto dos pues quedaría como doscientos y sería un millón ciento treinta y cinco mil doscientos centímetros cúbicos entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense tengo setecientos metros los quiero convertir primero a pies quiero que el resultado quede en pies entonces voy a utilizar una equivalencia factor de conversión vamos a ver un pie punto treinta cuarenta y ocho metros entonces voy a poner un pie vale cero punto treinta cuarenta y ocho metros si yo quiero eliminar los metros pongo otros metros acá arriba si quisiera eliminar pies se invierten las cantidades ¿si? entonces en este ejercicio habría que multiplicar setecientos por uno entre punto treinta cuarenta y ocho y vamos a hacer directamente eso setecientos entre punto treinta cuarenta y ocho y nos da dos mil doscientos noventa y seis dos mil doscientos noventa y seis y me voy a poner una parte decimal punto cincuenta y ocho pies ese sería el resultado faltaría ahora transformarlo en pulgadas voy a poner setecientos metros vamos a buscar otro factor de conversión que me permita transformar las pulgadas aquí tengo este un metro el metro ahora lo pongo acá abajito porque necesito eliminar este de arriba con el de abajo y pongo su equivalente en las pulgadas treinta y nueve punto treinta y siete cuando haga esa multiplicación el resultado ya me va a quedar en pulgadas entonces hacemos la operación aquí va a ser en vez de dividir como hace rato se va a multiplicar por esa cantidad setecientos por treinta y nueve punto treinta y siete nos da veintisiete mil quinientos cincuenta y nueve veintisiete mil quinientos cincuenta y nueve habría que aclarar que las unidades que utilizamos para medir son convencionalismos que se han puesto entre los hombres para tener la misma referencia voy a hacer un ejercicio utilizando escalas de temperatura hace rato yo mencionaba les decía esto si por ejemplo oyéramos en las noticias que agarraron algunos indocumentados y estaban a cien grados se supone que si son noticias de Estados Unidos serían Fahrenheit y yo quiero saber cuantos grados centígrados son el equivalente entonces veo a ver de Fahrenheit a centígrados cual voy a utilizar voy a utilizar esta ¿si? multiplicaría quiero saber cuantos grados centígrados son es la que está despejada me dice los grados Fahrenheit que son cien grados multiplíquelos no resteles resteles treinta y dos así y luego dividalos entre uno punto ocho y haría esto cien menos treinta y dos me da sesenta y ocho y entre uno punto ocho y resulta que la temperatura a la cual estaban los indocumentados era de treinta y siete grados si hace calor pero no de pronto como uno se lo pudiera imaginar casi treinta y ocho grados si es temperatura alta de todos modos voy a agregar otra ¿qué pasaría si quieren transformar ahora voy a poner una en grados centígrados por ejemplo si dijeran a qué temperatura hierve el agua pero en grados fall voy a poner eso ahora quiero transformar grados centígrados a grados fall utilizaría donde está despejado grados fall fall es igual los grados centígrados que son cien multiplíquelos por uno punto ocho y suben es treinta y dos obviamente este lo utilicé para explicar cómo se sacaron las fórmulas yo vería que de aquí son ciento ochenta más treinta y dos doscientos doce entonces si quisieran saber a qué temperatura hierve el agua en grados fall son los doscientos doce grados fall por último vamos a transformar voy a poner una temperatura en grados centígrados por ejemplo doscientos cincuenta grados fall pero las vamos a transformar a lo siguiente a primero grados centígrados centígrados grados kelvin y grados ranqui para utilizar las cuatro formulitas que tenemos por lo pronto para la transformación de unidades primero de farenheit a centígrados yo quiero saber los grados centígrados entonces busco en la cual está despejado grados centígrados serían los grados farenheit menos treinta y dos que son doscientos cincuenta menos treinta y dos y divididos entre uno punto ocho de esa manera sacaría cuantos grados centígrados son doscientos cincuenta grados farenheit vamos a hacer esto doscientos cincuenta menos treinta y dos y entre uno punto ocho y me da ciento veintiuno punto uno periódico lo voy a dejar bueno si lo voy a dejar una cifra encima esos serían los grados centígrados si quiero puedes encontrar grados centígrados busco en la cual están despejados grados centígrados eso sería para el inciso A el inciso B quiero saber cuantos grados son doscientos cincuenta grados farenheit y ciento veintiún grados centígrados como le hago busco donde está despejado grados Kelvin y nomás me dice a los centígrados súmele doscientos setenta y tres punto quince entonces voy a hacer grados Kelvin va a ser igual los grados centígrados son esos y súmele doscientos setenta y tres punto quince el resultado me debe dar grados Kelvin hacemos la operación ciento veintiuno punto uno más doscientos setenta y tres punto quince y me da trescientos noventa y cuatro punto veinticinco grados Kelvin finalmente quiero saber cuantos grados ranking son esta temperatura en Fahrenheit esta en centígrado y esta en Kelvin me es más fácil si voy a utilizar unidades del sistema inglés a los Fahrenheit ya nada más sumarle cuatrocientos cincuenta cuatrocientos sesenta vamos a hacer grados Kelvin va a ser igual a los grados Fahrenheit que son doscientos cincuenta y súmele cuatrocientos sesenta serían seiscientos setecientos diez grados ranking entonces esta temperatura en Fahrenheit esta en centígrados esta en Kelvin y esta en ranking son equivalentes todas equivalen a lo mismo por lo pronto es todo gracias gracias ¡Gracias!